¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión de The Dailies, el cual al parecer no será un programa diario o eso ya estaremos viendo cómo va evolucionando y damos una revisión acerca de algunas de las noticias de interés, no necesariamente son las noticias más recientes acerca del medio de la narrativa y particularmente del cine, televisión, entretenimiento. Y bueno, hay una película que al parecer ha tenido una especie de maldición, se atreverán a decir algunos. De hecho, hay personas como el buen amigo Gif, no sé si nos esté viendo por allá, que dicen que tal vez yo sale la película, que yo le eché una especie de maldición para que jamás estrenara. Y estoy hablando de la película de Los Nuevos Mutantes o de New Mutants. Esta es una cinta que originalmente fue producida por la Fox. Recordemos que estaba programada precisamente para estrenarse. Híjole, ha tenido tantos retrasos y ahorita está también programada ahora sí como para lanzarse. Ya hay quienes ni le creen. Está para finales del mes de agosto. Pero qué es lo que ocurre con esta película y por qué se ha estado retrasando tanto? Ha habido muchas especulaciones desde que basadas en comentarios y si son comentarios que tienen como que mayor y mejor fundamento, como el hecho de que a algunos ejecutivos de Disney, que actualmente son los propietarios de la Fox, pues no les gustó y que hubo un montón de reshoots y tuvieron casi casi que cambiar la película y rehacerla desde cero, cosa que en realidad no fue verdad. Si es normal que se hagan reshoots, pero recuerden que si a uno no le gusta la película, pues va a decir que esa es la señal del apocalipsis y de que en realidad esa esa cinta jamás se debería de haber estrenado o jamás se debería de hacer o carajos es un proyecto fallido que no tiene cabida en este mundo. Entonces todo esto se fue acumulando y aunado al hecho de que se ha ido retrasando, es una película que debió haber estado prácticamente desde el año pasado estrenada, pero pues se ha ido atrasando, se ha ido atrasado y se ha ido atrasando y muchas de las personas que han estado como que dándole un poco de seguimiento se preguntaban, oye, y si Disney tiene actualmente dos plataformas fuertes, no nada más una, recordamos que tienen Disney Plus, pero también tienen Hulu y prácticamente todo el contenido que adquirieron de Fox lo están estrenando más bien en Hulu. Hulu, para los que no tengan tanto conocimiento, todo surgió como una plataforma que se basaba más que nada en el en ser la apuesta por parte de estudios y corporativos, los grandes estudios de televisión y de cine se juntaron para crear su propio YouTube, porque había personas que lanzaban sus que descargaban o que copiaban y hacían una versión pirata de películas y series de televisión y la subían precisamente a YouTube para que lo viera la gente y entonces se asociaron varios estudios precisamente para tener esto y tener ellos el control y que en vez de que otras personas estuvieran tal vez lucrando por publicidad en lo que lograban conseguir que se quitaran los contenidos, que se bajaran de la plataforma, pues mejor que ellos los ofrecieran desde el principio. Había varios estudios, entre ellos Warner, Fox, ABC, que era precisamente parte de Disney, la parte televisiva, y NBC Universal, si no me falla la memoria, poco a poco se fueron zafando, cada quien empezó a sacar sus propias plataformas y al final lo que ocurrió es que Warner tenía creo que una parte minoritaria y Disney decidió adquirir, además de que había adquirido a Fox, que era otra de las cuatro piernas principales de Hulu, pues resultó que ya compró lo que quedaba, entre ellos la parte de Warner, para quedarse completamente con la plataforma. Entonces, todo el contenido que surge precisamente por parte de Fox, más bien lo destinan para allá. ¿Por qué no en Disney Plus? Porque Disney Plus lo establecen más como una marca familiar. Entonces, el contenido de series de la Fox y de FX y de FXX y nada más falta la de FXXX, que ya sería una versión únicamente para adultos, se redireccionan para la plataforma de Hulu, pero bueno. Después de tanto antecedente, muchos se preguntaban por qué no se estrenaba la película de los nuevos mutantes en Hulu, ya que a final de cuentas parecía que no le tenía nada de confianza y pues a final de cuentas ahorita si Mulan se va a estrenar en Estados Unidos en la plataforma de Disney Plus con un costo de 30 dólares extra, además de lo que vas a estar pagando por tu mensualidad, por tu suscripción, que es alrededor de 7 dólares, pues muchos decían pues ahora sí que de lo perdido, lo recuperado, deberían de haberla lanzado por allá. Pero la cuestión y la realidad es que no pueden hacerlo y eso ya se había mencionado en algunas ocasiones previas y ese tema volvió a resurgir recientemente, concretamente porque hubo una entrevista precisamente por parte de los amigos de Collider y en ella precisamente, aquí estamos viendo el titular, aquí está la razón por la cual en los nuevos mutantes no se puede estrenar ninguno de los servicios de streaming que ya estaba mencionando. Oh Dios mío, vamos a averiguarlo, qué información tiene. Bueno, tuvieron una entrevista, no fue con el director, no fue con Josh Boone, el cual dice y sigue insistiendo de que su película, así como él la filmó, es como se va a estrenar, este, pero en este caso, pues estuvieron hablando con uno de los ejecutivos y tiene que ver precisamente también con parte de la explicación de Boone y a qué se refiere, ¿no? Básicamente aquí tenemos la frase ya resaltada, como la mayoría de las películas tú firmas contratos que garantizan que va a haber un estreno en salas de cine, así que si se necesita, se puede abrir en los medios digitales, pero en realidad, pues nosotros ya tenemos contratos que se hicieron previamente para esto, ¿no? A ellos también les gustaría que la gente viera la película y que se viera en los cines, pero a final de cuentas se necesita que sea en el tiempo adecuado cuando sea seguro ir a las salas de cines, ¿no? Entonces eso es prácticamente lo que se ha mencionado en varias ocasiones, pero pues ya aquí nuevamente otra voz que se une a esto, estamos hablando en este caso concretamente de... el buen Boone estaba, me corregó, a mí mismo fue George Boone precisamente con quien hablaron y parte de mi confusión fue porque esta nota es reciente, esta es del 27 de julio, pasaron pues un par de semanas a partir de esto, sin embargo, si nosotros nos vamos a buscar en otras fuentes desde el 3 de abril, cuando apenas estaban empezando a cerrar salas de cine y a implementar sobre todo en Estados Unidos medidas de prevención para evitar contagios, pues en ese entonces se había charlado y se había... creo que es la primera vez en la cual se había mencionado precisamente la limitante y según yo la había dejado aquí resaltada, ahorita la estoy buscando, pero tiene que ver directamente con lo mismo, de que básicamente tenemos varios fechas acordadas. Déjeme ver si lo encuentro aquí. Sí, se tendría que firmar básicamente un nuevo contrato en el cual se tendría... se tuvieran que básicamente deshacer o renegociar los aspectos con los cuales estuvo el primer acuerdo para distribución. Entonces... ah, por aquí, espérame, creo que ya lo voy a encontrar, eso espero tenerlo. Carajo, ya lo tenía, aquí está... son las fechas de modificación. Dios santo, esto en serio, les juro que ya lo tenía todo preparado, ¿no? Pero... bueno, en lo que lo encuentro o no lo encuentro, a final de cuentas son acuerdos de distribución y no únicamente nacionales, sino también a nivel internacional. Esto tiene que ver presente con las ventanas de exhibición, que de hecho grabamos un programa de Open Mic hace relativamente poco, con varios invitados y hablamos concretamente de las ventanas de exhibición con el buen Odín Rocha, precisamente donde se menciona que una película usualmente tiene ya acordados distintos tiempos para la programación en salas de cine. Después de eso, vienen también paqueteadas, que eso es muy importante. Por ejemplo, en Estados Unidos esta semana se acaba de pasar una nueva legislación en la cual quienes producen o los estudios ya pueden nuevamente poseer salas de cine. Esto es algo que estuvo prohibidísimo a nivel legal, porque originalmente así es como se manejaba. Y tú, por ejemplo, si eras la Metro Golden Major, tú exhibías tus películas en tu sala de cine, pero si una sala de cine de la competencia quería exhibirlas, no podían. Entonces tenías esos manejos de exclusividad. Es un tema que ya hemos discutido en varios de los otros episodios de Churros y Palomitas, por ahí pueden darle una navegada, donde explicábamos que ahora con los modelos precisamente de streaming, curiosamente Netflix está cayendo en eso. Ellos ya han comprado algunas salas de cine en Estados Unidos, tanto en Los Ángeles como en Nueva York, para exhibir sus películas y que tengan esa ventana de exhibición que es necesaria para competir con los premios. Entonces, curiosamente eso ya ahorita se está deshaciendo en cierto sentido, porque a final de cuentas por tiempos de pandemia, pues es como para tratar de ofrecer ventajas, pero en este caso son para los estudios, no para las cadenas de exhibición, que esto pues podría ser una especie de competencia tal vez desleal para ello. Y bueno, la nota en la cual estamos viendo ahorita se mencionaban detalles en los cuales sobre el estreno, además de los contratos que ya habíamos mencionado, y aquí está ya finalmente el detalle. Básicamente cualquier cosa que se hizo durante el proceso de adquisición por parte de Disney a la Fox, cualquier película que estuviera en posproducción, que estuviera ya programada para alguna fecha de estreno o que estuviera en filmación, se tendrían que respetar los contratos precisamente para su exhibición, porque son acuerdos que se habían hecho previamente con la Fox antes de que esta fuera vendida. Entonces, en base a eso tienen que respetar los acuerdos, finalmente tenemos nuevas fechas para que se estrenen los nuevos mutantes. Veremos ya cómo le va finalmente en taquilla a esta película. Sí, Gif, qué bueno que te acabas de conectar. Esperemos que los trailers se veían buenos, era una propuesta interesante. Y curiosamente aquí tenemos un detalle. Se lanza previo a otros estrenos más grandes, en el caso de la misma familia de Disney. Recordemos nuevamente Mulan ya se mencionó que a final de cuentas se va a presentar en digital y de manera internacional si va a tener algunos estrenos. Me falta ver aquí en México concretamente si ya se definió la fecha, que no lo he revisado, pero pues son esos detalles que quedan ahí pendientes. Curiosamente, en lo que se va, no sería lo mismo que se estrena Mulan y todo mundo va a ver esta película y de repente tienes brotes y picos de infecciones por coronavirus a que la gente que quiera ver a los nuevos mutantes, que es una película mucho más pequeña, pudiera ver este rebrote. Entonces también por eso se estuvieron esperando a los tiempos más convenientes para lanzarla. Pues curiosamente al parecer un tiempo de pandemia con la reapertura es el tiempo más conveniente para que se lance esto. Bueno, con eso terminamos esta entrega de The Dailies. No sé cuándo se vaya a grabar la siguiente, probablemente la siguiente semana, no sé si mañana, pero eso ya lo estaremos viendo. Si tienen notas que quieran que revisemos, que comentemos, que analicemos, mándenmelas vía Twitter y con gusto las estaremos checando. Gracias a los que nos estuvieron acompañando ahorita. Esta es una sección que quedará únicamente para los Patreons. Por cierto, para los Patreons también tenemos ya los reportes del Festival Internacional de Cine Documental Documenta. Entonces ya se lanzaron cuatro reportes. Para todo mundo se van a estar liberando eventualmente conforme sean las fechas de lanzamiento de las películas en la plataforma de Filmin Latino. Pero pues los Patreons ya las tienen por allá y este episodio quedará borrado de la memoria y únicamente estará para los Patreons después de esta transmisión. Gracias por acompañarnos y nos estaremos viendo pues en una siguiente transmisión.